Un proyecto de años, un caballito de Troya, como digo yo, porque encierra en sí mismo algunas cosas más que estamos encaminando en la Casa del Banduñón, más que el instrumento en sí mismo. Lleva consigo una cooperativa, la única escuela de lutería que hay en el mundo de Banduñón y un grupo de trabajo preparado para fabricar esta clase de instrumentos en serio. Lo nuevo por nuevo no pretende ser mejor, sino que viene un poco a torcerle el brazo a la historia y la historia nos está marcando que hay cinco personas por semana, por lo menos de los datos que tenemos en la Casa del Banduñón, vaya a saber cuántos más, cinco personas por semana que necesitan comprar su primer banduñón para estudiar, que es un dato estadístico muy importante. Entonces hay gente de la nueva generación que entiende eso, que lo acompaña, que lo apoya y que entiende que hay que sacar al Banduñón de la situación de elite en la que está, para unos pocos por el precio de los instrumentos, las clases y el precio de las reparaciones, cuando hay que reparar un Banduñón son números muy altos. Estamos acá, porque este también es un lugar que tiene que ver con eso y un lugar que tiene que ver con un nuevo modelo de país, una nueva, una bisagra, digamos, en muchas cosas y estoy yo orgulloso y muy feliz de estar participando acá por el significado que eso tiene y lo que yo persigo, o sea, donde puse el timón y la brújula, creo que estoy en el lugar indicado. Hubo muy buena crítica, pero estamos comparando injustamente este banduñón con instrumentos que tienen 80 años de los que fueron fabricados en Alemania. Entonces, bueno, tenemos un piso bastante alto, ¿no?, al ser aceptados los primeros días. Y técnicamente, o sea, no se diferencia demasiado de los tradicionales, salvo algunas aberturas que tiene, como pueden ver, que hace que sea un sonido un poco más estridente, más agresivo. Y algunos detalles en estos cuatro sobreagudos que originalmente venían solamente con una voz vibrando y ahora tienen dos cada uno. Todo eso causa sorpresa en el músico cuando está haciendo una variación y nota que apenas toca esas notas, enseguida sale un volumen muy fuerte. El 30% de ese instrumento es de República Checa. Tiene ese 30% que ahora vamos a intentar, si pasamos estos primeros pasos de convencimiento, ver la posibilidad de fabricar esas partes en Argentina para que ahí sí realmente sea, digamos, completo, a partir de ahí, de ese preciso momento, empezar a planear la fabricación en serie de instrumentos, pero ya mucho más económicos que lo que puede ser un instrumento hecho casi artesanalmente. Ahora nos falta una inversión quizás de 2 o 3 millones de pesos para hacer 100 bandoneones por año que cuesten 3 veces menos. Gracias.